Esta semana, son solo niños, pero sus relaciones amorosas son un tormento. Me decían malas palabras, me insultaba mucho. Y muchos tienen miedo de contarlo. Él me agarró del cuello y me estaba arcando. ¿Cómo saber si su hijo es víctima de estos amores que destruyen? Una serie especial de su noticiero Telemundo. Esta semana, a las 6.30 pm, 5.30 centro, por Telemundo. ¡Gracias!